Las escrituras del rancho. ¿Por qué tanta urgencia? Es que... quiero revisarlas y tener todo bien claro para poder enfrentar a los Gallardo. Ay, mami, no te preocupes. Esos abusadores van a tener que respetarnos. ¿Y tú, mi amor, para dónde vas tan elegante? Nunca te había visto con un vestido tan... revelador. Ay, es que me lo presto, Irina. Voy al hipódromo. Hay una carrera en beneficio de la casa hogar que siempre ayudo. Muy bien, mi amor, pero ¿no crees que más bien con ese golpe deberías descansar? No, mami, no te preocupes, yo estoy bien. Bueno, entonces diviértete. Pero juiciosa, ¿eh? Ok, bueno. Dios te bendiga. Ven. Ok. Menos amargada. Más sonrisa. Bueno, lo siento, señorita. Estúpido. ¿A ver dónde estará mi cadena? Andrea. Andrea. ¡Andreita, querida! Hola, Rita. ¿Cómo estás? Bien, cuéntame cómo va el evento. Este derbi benéfico será todo un éxito. Ya superamos las expectativas en cuanto a las entradas. Y yo creo que la gente, más que ver correr caballos, está todo el mundo interesadísimo en las donaciones de la casa hogar. Eso sin contar los donativos especiales. Fantástico. Pero hay unos ejecutivos que quieren dar su aporte. Te estaban esperando y quieren dar su aporte personalmente. ¡Ay, qué maravilla! ¿Dónde están para agradecerle? Aquí mismo, con el señor Emilio Valverde. No me gusta para nada ese señor, pero ni modo. Voy a darle las gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estamos dispuestos a hacer una fuerte donación a su causa? Espero que le agrade la noticia. Les agradezco mucho. La señorita es Andrea del Junco, hija de mi estimada Cayetana Belmonte. Ustedes dos ya se conocen, ¿no? Eh, bueno, pero por si se le olvidó. Mi nombre es Samuel Gallardo León. El recipiente para reconectar los donativos está en la mesa del fondo. Permiso, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo explicarle de verdad? Eh... ¿Me disculpan un segundo? ¿Se siente bien? Gracias. Mira, quizá un trago le ayude a sentirse mejor. La veo un poquito pálida, como si hubiera visto... un fantasma o algo. Lo único que me sienta mal es verte aquí. ¿Qué haces en un evento benéfico como este? Bueno, esto es parte de la Fundación Benéfica del Banco, que por cierto ahora lleva el nombre de mi difunta esposa. La próxima vez dile a tu secretaria que te informe mejor. Yo no creo que te agrade colaborar en un evento que esté organizado por mí. Señorita, cuando se quiere ayudar, no importa el intermediario. Pero bueno, de haber tenido la oportunidad, hubiera preferido a alguien un poco más simpática y amigable, tal vez. Tú y yo, nunca. Escúchame bien, Samuel Gallardo, nunca me nos va a ser amigos. No, yo me refería a otra persona. ¿Sabe qué? Olvídalo. Pero no sea tan enojona. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. El odio solo destruye a quien lo siente. Así que, cuidado. Fueron ustedes quienes sembraron el odio. Y lo siguen haciendo. Mejor ejemplo es el abuso que están cometiendo con la cerca. Señorita, la cerca beneficia a ambos ranchos. En vez de estar peleando, deberían de agradecernos porque no les costó ni un solo centavo. A mí no me vas a humillar con tu dinero, Samuel. No se trata de eso. Simplemente los gallardos estamos apegados a la ley. Y se lo podemos demostrar. ¿Sí? Acepto el reto, vamos a ver quién gana. No voy a permitir que me robes ni un palmo de tierra. Señorita. 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 José Gallardo, no nos quedamos con nada. Te logramos.